Si estás durmiendo, despierta, déjese el sueño profundo Porque hoy en la fecha que llegaste está este mundo Las campanas del santuario suenan su acelerador Le piden que te livaste y le des gracias a Dios Ya están cantando los gallos, anunciando el nuevo día Levántate de mañana y verás cuánta alegría Ya cantan los pajarillos en los bosques y jazmines Ya están distribuyendo aromas los claveles y jazmines También envían sus aromas todas las flores del campo Que pases un día contento, lleno de felicidades Con todos los de tu casa y todas tus amistades Muchos días después, mi Juan Gracias, mamá